Este fin de semana tenemos una cita aquí en CB24, es Noticias Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de esta semana aquí en nuestra región. Precisamente en Costa Rica, la Sala Constitucional ordenó al Congreso legislar sobre el matrimonio igualitario en un plazo máximo de 18 meses. El Congreso tendrá aproximadamente año y medio para resolver la situación y el marco legal para garantizar los derechos a las parejas del mismo sexo. También en este país centroamericano, el gobierno inició el proceso para construir políticas públicas para los pueblos indígenas. La directriz firmada por el presidente Carlos Alvarado busca garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo de la población. Todos los fines de semana tenemos una cita aquí en CB24, es Noticias Centroamérica, 24 horas conectados con la información.